Bueno Luis, ¿qué tal? Antes que nada, buen mediodía para vos, para tu equipo y para toda la audiencia. Sí, hay una nueva comisión, una comisión que es distinta a la que venía en años anteriores, donde su presidente es Raúl Lobato, su tesorera es Carolina Gómez, quien habla es secretario y el intendente de San Javier es vocal. Esto surge de una votación que hacemos los miembros y que, bueno, en razón de esa votación, que también está incluida la brava o en Materson, se definen las autoridades de esa manera. Posteriormente, cualquier tipo de, digamos, decisorio o decisión que toma la comisión, en este caso la comisión de la Asociación para el Desarrollo de la Costa, tiene que ver con una mayoría que prevalece en esa decisión que se toma en determinado momento y que tiene que ver, en este caso en particular, con este pequeño revuelo que se armó, digamos, de la distribución de los fondos que tienen ciertos fundamentos y que, bueno, yo no lo escuché, pero me han transmitido algunos conceptos vertidos por el intendente de San Javier y que en realidad no condicen con lo que consideramos al resto de los presidentes de comuna integrante de la Asociación para el Desarrollo, ¿no? Bien, bien. ¿Cuál es el fundamento, San Pedro? Bueno, el fundamento, por empezar, te hago una aclaración. La Asociación para el Desarrollo no funciona de la misma manera que funciona la distribución de la coparticipación, la distribución de determinados recursos provinciales o nacionales, que en muchos casos son por cantidad de habitantes y que en cierta medida no siempre han sido los más justos y más de una vez los costeros nos hemos quejado de ese tipo de distribuciones y hoy tenemos un gobierno provincial que está demostrando que pese a la poca cantidad de habitantes que tiene el norte de Santa Fe, hay localidades muy chicas donde le ha hecho inversiones importantes como hacerle llegar el agua potable, como ha invertido un hospital de los más importantes en Sudamérica en Ceres, eso tiene que ver con un fundamento de sustentabilidad, con un fundamento de evitar que los pueblos desaparezcan, que los jóvenes de esos pueblos se genere un éxodo hacia las grandes ciudades, terminen hacinados en la Villa Miseria, terminen excluidos, terminen sin oportunidades y puedan llegar a desarrollar una propia vida en su propio lugar, en su propio terruño y se tiene en cuenta también que más allá de la cantidad de habitantes que pueda tener San Javier con respecto a otras localidades, hay localidades que tienen enormes extensiones de tierra como es Cacique, como es La Brava, como es Alejandra, que es un distrito muy grande donde hay un desarrollo ganadero importante y esa gente hoy está sufriendo una sequía más allá de la lluvia de este fin de semana, una sequía importante y esos fondos necesitan ser a lo mejor apuntados para esa zona, para Colonia Teresa, para Cacique, para La Brava, que ya están tocando fondos, sobre todo lo que es el sector ganadero, más allá del problema de rentabilidad que tiene el sector arrocero. Entonces, lo que se tomó en cuenta no es la cantidad de habitantes, lo que se tomó en cuenta es la posibilidad de que pueblos chicos como Cacique, La Brava, un pueblo que está un poco más arriba en densidad de población como es Colonia Teresa, que está a los 1.200 habitantes, tengan mayores oportunidades a través de esta herramienta que es la Asociación para el Desarrollo, pero que bajo ningún punto de vista lo dejan a San Javier sin posibilidades de generarle un recurso financiero, en este caso sobre todo hacían hincapié a los comerciantes, donde creo que un 32% como le queda a San Javier, bien administrado y sobre todo con un buen recupero, le alcanza muy bien y hasta te diría le sobra para poder trabajar con esa entidad como paliativo financiero teniendo en cuenta la crisis bancaria, o mejor dicho, la crisis que hoy presentan los bancos frente a todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de tener acceso a los créditos por diferentes circunstancias. Para que el televidente entienda a San Javier, ¿la asociación cuenta con un monto mensual y de ahí se hace la distribución? No, 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 la asociación por empezar tiene recursos que se van consiguiendo a través de gestiones. Hubo un gran monto que ingresó a la asociación que fue el fondo arrocero, que fueron 20 millones de pesos, que fue un monto que fue obra y gestión del senador Boussero y quien les habla, donde el intendente Miño no tuvo absolutamente nada que ver, solamente fue invitado a sentarse a la mesa como en carácter de presidente de la asociación, pero no participó en nada. Él se había comprometido a traer 20 millones de la Nación para completar esos 40 millones que tenían que cerrar ese círculo de dinero para paliativo del sector arrocero, cosa que nunca hizo. Y después otros recursos que se van generando a través de la provincia y que lo vamos consiguiendo quienes gestionamos y quienes realmente nos movemos. Pero no tiene un recurso o una asignación mensual determinada, una coparticipación, por decirte, como tiene una comuna, como tiene una municipalidad. Vos tenés que ser el encargado de gestionar, o la comisión tiene que ser la encargada de gestionar y lograr y procurar traer la mayor cantidad de fondos a la asociación. Después se presentan proyectos y de ahí se distribuyen los fondos. Bueno, se presentan proyectos y lo correcto sería que haya equipos técnicos. Nosotros en Colonia Teresa tenemos equipos técnicos. No prestamos ni amigos ni por colores políticos. Prestamos por evaluaciones que hace equipos técnicos. Acá en San Javier me parece que no hay un buen recupero. Creo que están bastante para atrás en ese sentido. Además, me parece que ya consideran que hay préstamos que no son recuperables, que directamente los tienen por perdido, de acuerdo a las últimas conversaciones. Inclusive el propio intendente de la ciudad de San Javier, que a mi criterio debería renunciar a la Asociación para el Desarrollo, no pagó las cuotas del préstamo que él tomó del fondo Rosero. O sea, él hoy es integrante de una comisión de la Asociación para el Desarrollo Regional de la Costa y es deudor de esa misma comisión de la cual él integra. Mi posición, si yo fuera deudor, automáticamente presentaría la renuncia y dejaría en representación de Colonia Teresa al vicepresidente o al tesorero, etc. Lo que se elija por comisión. Me parece que también en este juego tiene que ver mucho la ética. Si el intendente devolvería, por ejemplo, lo que él le está debiendo a la asociación, te puedo asegurar que hay para prestarle una enorme cantidad de pequeños comercios y medianos comercios de la ciudad de San Javier, que obviamente hoy ven obstaculizada esa posibilidad porque él es uno de los que no ha devuelto esos préstamos. Ya de por sí no lo devolvió en tiempo y forma. Si los va a hacer más adelante, bueno, será una cuestión que la definirá él y tendrá que la asociación ejecutarlo y seguramente cuando se lo ejecute judicialmente ya no podrá tener un conflicto y tendrá que verse obligado a renunciar porque va a tener que dar cuenta de esa plata que se le prestó. No miento, no digo nada que no corresponde, no digo nada que esté fuera de lugar, estoy diciendo la verdad. Lo que yo digo pueden ir a la asociación, presentarse a la administración y requerir ustedes como periodistas todos los datos que yo estoy brindando y en ninguno de los casos se van a dar cuenta que hay ningún dato erróneo. Los porcentajes quedaron 15% para Cacique, 15% para La Brava, 15% para Colonia Teresa, 22% para Alejandra y creo que un 33% para San Javier. Si fuera todo por cantidad de habitantes, nosotros deberíamos recibir 3 veces más que lo que recibe Cacique, deberíamos recibir el doble de lo que recibe La Brava y Alejandra debería recibir por lo menos 4 veces más de lo que recibimos nosotros. Esto es solidaridad, un principio de integralidad, un principio de concatenar una cuestión que tiene que ver con el desarrollo regional de la costa. Lo dice el mismo nombre de la asociación. Los números fríos, los tecnócratas, los que tienen una posición absolutamente antagónica a quienes somos progresistas en la política, solamente y cuando les conviene hablan de números fríos y de cantidad de habitantes. Cuando tienen que quejarse y cuando tienen que lamentar porque a ellos ya no les convienen esos números, dan vuelta al libro y buscan otra parte de la biblioteca. Nosotros somos coherentes, vamos siempre por el mismo camino y en ese camino lo que queremos es que no desaparezca Cacique, que La Brava, los jóvenes se queden ahí, que Colonia Teresa sigue creciendo como de hecho lo hace, hoy tiene una matrícula en la secundaria de 50 alumnos, lo que queremos es avanzar. Y San Javier es la cabecera del departamento, es decir, a medida que se desarrolle Colonia Teresa, se desarrolle La Brava, se desarrolle Cacique, más allá de los comercios locales que tienen esas localidades, el mayor sector beneficiado va a ser el sector comercial de San Javier porque todos esos lugares van a venir a comprar acá porque es un centro, un eje central de toda la región, no estoy diciendo un despropósito, lo estamos indirectamente beneficiando. Lo que sí digo es, yo me preocuparía por un parque industrial que está pastando vaca, por un 70% de desocupación, por un 70% de chicos que entre 18 y 25 años no terminan la escuela secundaria, por las adicciones, por la violencia que todos los días se ve, por los chicos en riesgo social que la Secretaría de Acción Social los niega. Digo, muchachos, pongamos las cosas sobre la mesa y empecemos una vez por todas a hablar de política en serio. Si vamos a hablar de política solamente con una cuestión de números y con una cuestión de cantidad de habitantes, vamos por muy mal camino. Arrancamos el camino absolutamente igual al que lleva el Gobierno Nacional, que todos ustedes lo están sufriendo. No quiero hacerlo cómplice de mi opinión, pero todos los que están sufriendo. Yo creo que vamos desde la provincia de Santa Fe buscando otro camino, el camino de la igualdad, el camino del progreso, el camino de la solidaridad. Esa es la oposición que a nosotros nos llevó como Presidentes de Comuna, hacerle una pequeña, no una pequeña, una detracción importante a San Javier, pero que si lo administran bien, te puedo asegurar Luis que le alcanza para todo el sector comercial. Pero hay que prestarle a la gente que, hay que prestarle, hay que prestarle, no debe ser, no sé, son fondos que no deben ser usados en campaña política. Son fondos que deben ser usados todo el año, ordinariamente. Vos tenés un comercio, estás apretado, realmente estás pasando un momento malo, cuando no podés cubrir un saldo con el banco, directamente no tenés acceso al banco, presentás una carpeta, el proyecto tuyo es viable, dale a Luis Verón tanta plata porque realmente lo de él corre. Pero no esperé a tres meses de las elecciones y largués un borbollón de préstamos que después obviamente se hacen irrecuperables. Porque incluso en el mismo imaginario de la gente, cuando vos lo hacés dos o tres meses antes de las elecciones, la gente cree que es un favor político. Y después se genera en la misma psiquis de la gente esa idea de no devolver. Por eso hay todo este problema. Yo soy nuevo en la asociación, tengo apenas un año, dos años y pico. Creo que lo que he tratado en todo este tiempo es de pelear por todos, a favor de todos. Me tocó estar al lado, por ejemplo, de Daniel Cuesta cuando el intendente le quería dar un solo préstamo y le correspondía a dos préstamos porque tenía dos empresas, una era la empresa de Daniel Cuesta y otra era Tain Sociedad Anónima. Y el intendente se había encaprichado en darle un solo préstamo por una cuestión creo que hasta personal. Yo tuve que hablar con el Ministro Contigiani y encargarme que le dé los dos préstamos y no hice otra cosa que cuidar las fuentes laborales de San Javier siendo Presidente de Comuna de Colonia Teresa. Entonces hablemos con coherencia, ningún problema. Y si el intendente de San Javier quiere un debate con el debido respeto y moderación, estoy abierto al debate. Me gustaría tener un debate con él sobre el número, sobre economía, sobre desarrollo, sobre qué es lo que piensa sobre la región, porque la verdad que me parece que encerrado ahí en la municipalidad entre cuatro paredes no vamos camino a ningún lado. Vuelvo a decir, digo la verdad, no miento, todo lo que dije pueden ustedes verificarlo en la misma asociación. Y hoy a la mañana, antes de dar las notas, consulté con la secretaria de la asociación asegurándome si era real que él no había devuelto las cuotas que adeuda como arrocero. Que éticamente me parece que siendo integrante de una comisión no debiera sacarlo, no debiera sacarlo, no corresponde. Cuando vos integrás un ente determinado, me parece que hay una contraposición de intereses y en esa contraposición de intereses no podés entrar a tallar. Tenés que mantenerte al margen porque sos quien administras y quien llevas adelante los intereses de esa institución, en este caso la Asociación para el Desarrollo. Santiago, gracias por la explicación. No, no, lo que quieran estoy a disposición y me gusta el periodismo objetivo, el periodismo que realmente dice las cosas tal como son. Insisto, lo invito al Intendente de San Javier a un debate con respeto y la debida moderación sobre esto y un montón de temas que me parece que la sociedad lo necesita. Una sociedad que creo que más allá de algunas cuadras de asfalto que ojalá estén bien hechas y no se empiecen a rajar dentro de un tiempo. La gente necesita saber, la gente necesita saber a dónde está parada. Así que ya le agradezco a ustedes esta oportunidad. Gracias.